...operativa a partir de enero del próximo año. Esto lo dio a conocer el alcalde provincial luego de que se reuniera con funcionarios de la empresa SAUDER, quienes se comprometieron a dar el presupuesto necesario para su implementación. El pasado mes de agosto fue inaugurado por la Municipalidad Provincial de Arequipa y hasta la fecha no atiende en su total capacidad. Han pasado cuatro meses y el Hospital Geriátrico de la Municipalidad Provincial debería de atender a más de 400 adultos mayores en las diferentes especialidades. Pero la falta de equipamiento no lo ha permitido. Según el alcalde provincial, esta situación cambiará a partir de enero, tras el compromiso de SAUDER Perú de otorgar el apoyo económico para implementarlo. Esto va a ayudar enormemente a que este hospital pueda ya funcionar como hospital con la certificación del Ministerio de Salud y podamos atender pacientes tanto de la Seguridad Social como del CIS y pacientes también de tipo particular. ¿La implementación va a ser inmediata, alcalde? Bueno, en enero yo creo que ya tenemos totalmente equipado y obviamente ya también funcionando al 100%. Esta es una buena noticia para Arequipa. Son 10 millones de soles los que desembolsará la empresa minera para dicha implementación. Esto incluye alrededor de 80 instrumentos que van a ser utilizados por los diferentes médicos que van a trabajar allí. Va desde equipos de cirugía laparoscópica, ecógrafos, oxímetros de pulso, equipos de cirugía menor, mesas de sala de operaciones, lámparas dialíticas, etc. Alfredo Segarra descartó que la ayuda económica condicione la posición de la Municipalidad Provincial de Arequipa respecto a la instalación del proyecto minero Tía María. Como se recuerda, el burgomaestre mostró su apoyo a la paralización en el Valle de Tambo. Sí, no están condicionando. Nosotros estamos trabajando por Arequipa. Arequipa necesita recursos económicos. No tenemos recursos económicos nosotros. Tenemos que tocar puertas. Estamos tocando las puertas de las mineras. Hemos tocado puertas de Sauder con resultados positivos. Estamos tocando puertas de Cerro Verde. Esperamos también con resultados positivos. Vamos a tocar puertas también de otras empresas. Pero si no tenemos recursos, tenemos que buscárnoslas porque Arequipa no puede parar de ninguna manera. Pueden parar los proyectos. Señaló finalmente que se ha conversado con la empresa minera para que brinden el presupuesto para otros proyectos, todos referidos al sector salud. Bueno, y pensar que hace algunos meses este mismo alcalde se reunía con agricultores y dirigentes antimineros para respaldarlos en sus protestas contra esta empresa minera. En fin.